hola hola buenos días cómo están soy gerardo méndez de casas y casas cornavaca esta ocasión estamos en jutepec jutepec morelos mostrándoles ya habíamos visto este desarrollo pero les voy a mostrar una de las casas que son de las más grandes que nos han preguntado como verán tiene un jardín muy amplio estas casas van variando desde los 6 hasta los 7 millones y hay casas más económicas en desde 13 730 en adelante entonces esto nos permite ver más o menos las dimensiones de las propiedades más grandes que nos habían preguntado en este caso como ven tiene una terraza al frente de la alberca la alberca con jacuzzi la alberca es de muy buen tamaño un color de veneciado muy bonito y obviamente se entrega empastada y como verán es una propiedad muy muy bonita tiene mármol en el en esta terraza es que padre además la terraza está muy grande amplia padrísima tiene acceso para la cocina que ahorita vamos a ver de este lado ahorita pasamos a verla y bueno esta es la entrada principal se entrega con este tipo de puerta que como ven es elegante es bonita y este es el espacio para sala comedor muy amplia también fresca también se encuentra la casa y como verán hay varios accesos a diferentes áreas vamos a empezar por el lado derecho el lado derecho tiene una cocina perdón completamente equipada con isla con muy buena área de trabajo la verdad que está de nada más todo el espacio que tiene los colores con los que se combina etcétera buena vista en este desarrollo y seguridad entonces está muy bonito de este desarrollo hay varias propiedades como les comentaba varios precios este por ejemplo tiene una bolita de almacenamiento aquí padrísima y del lado de acá está el área de lavado y servicio como verán también el área de lavado está bastante amplia bastante grande y tiene un cuarto de servicio y con baño completo la verdad es que está muy bien está ventilado aquí tiene salida así que eso permite que se ventile el baño del lado de acá tenemos otro baño este baño también con respiración del lado de allá medio baño que da servicio a sala comedor ahorita subimos al siguiente nivel van a ver qué bonito está y recámara en planta baja con salida a la terraza y al jardín también de muy buen espacio y en cambio una cámara matrimonial y también con baño completo con muy buenos acabados las puertas son de madera con vidrio biselado y vamos al siguiente nivel voy a hacer aquí un paneo para que vean cómo está la parte de arriba qué tal, se ve padrísima vamos a seguir listo, del lado izquierdo tenemos el área de televisión también amplia, iluminada aquí para poner Xbox, una cantina no sé, no, la cantina va afuera perdón aquí los videojuegos para ver películas voy a entrar primero del lado derecho esta sería la recámara número 2 recámara 2 con clósets también clósets bastante amplios y largos de piso a techo baño completo también con excelentes acabados y tiene un balcón que eso también está padrísimo para salirse al jardín tiene su balcón y ahorita hay mucho ruido porque hay otras casas en construcción pero está la salida está padrísima va a estar muy tranquilo vamos a la recámara 3 o segunda en planta alta igual recámara amplia fresca con clósets también de pieza a techo de piso a techo también con baño completo también con excelentes acabados nada más que bonito uff está muy bonita esta propiedad listo nos pasamos ahora a la recámara número 4 o 3 en planta alta esta sería la recámara principal está por lo tanto un poco más grande de este lado tiene su closet y también un baño completo también un baño completo grande muy bonito así como están viendo la casa así se entrega obviamente obviamente si son precios más económicos lo único que se reduce pues es la construcción o el terreno pero es exactamente lo mismo vean nada más que bonita bóveda uff padrísima y también con un balcón para la vista hacia el exterior ¿qué tal? muy bonita pues bien varios nos habían preguntado nos habían pedido un video actualizado pues como verán son casas muy bonitas ahí tenemos otro video en el canal con una propiedad más pequeña así es que esas son desde 3.730 y tenemos hasta 7 millones y cacho vénganse a verla llámenos mándenos un whatsapp al 5576 69 35 85 para mayores detalles o agendar una cita vengan a conocernos la verdad es que les va a encantar si están buscando una casa de descansos si están buscando dónde invertir o al revivir bien bien además lo padre de este fraccionamiento es como ven esto es para ustedes solos cada casa tiene su alberca propia así que este se vuelve su entorno está padrísimo bueno les mando un saludo recuerden su casa su mejor inversión y nosotros su mejor opción un abrazo pasenla bonitos bye un saludo